El año pasado, junto con un grupo de compañeras que están aquí presentes, fuimos a un viaje, uno de los tantos viajes en los que hemos ido a la Quebrada de Humahuaca con Enrique Alcova. En esta oportunidad era por Semana Santa. Estuvimos parando en Tilcara y fundamentalmente el grueso o lo más importante de las festividades de Semana Santa se dan en Tilcara. En primer lugar, el día que llegamos es la bajada de las bandas de Sicuris que han velado a la Virgen toda la noche en el cerro y son cientos de bandas de Sicuris de 20, 30 personas cada una. Hay fotos que hemos sacado de otros lugares, de Yavi, que está cerquita de la Quiaca y donde también se dan características muy especiales. hacen una cosa más sencilla pero con mucha devoción y la iglesia de Yavi es muy particular. La llenan de flores y hay un Cristo articulado que lo bajan el Viernes Santo y está entre medio de las flores, ya van a ver algunas de las fotos por allí, y lo bajan el Viernes de Semana Santa. Fuimos a la Quiaca también donde hay una serie de devociones y hay un Cristo ahí en una caja de cristal. Y después, de vuelta a Tilcara, lo que vimos, que eso lo inauguran el Viernes Santo, son las 14 ermitas que simbolizan un Viacrucis muy particular. Fue un viaje maravilloso. Fue mi primera experiencia como fotógrafa asesionada. No como fotógrafa, sino con ganas de sacar fotos. Así lo determino yo. Yo me dedico más a la parte, me gusta más trabajar con los retratos y con algunos paisajes. Entonces, en esta muestra están reflejados ocho retratos de niños, jóvenes y adultos que estaban en el relato que te explicaba recién Marta. Lo emocionante era ver niños muy pequeñitos, personas muy ancianas, todas con la misma devoción, con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo para venerar a la Virgen. La muestra va a estar 15 días más. Aproximadamente son 46, 48 fotos. Incluso también está la parte de las chicas de mosaiquismo que hicieron parte de las ermitas que nosotros vimos reflejadas en Tilcara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!